Y comenzamos Chingado, acaba de llegar el Dani Ya se quedó atascado Bueno ya, ya cambiamos de cámara Arrasada Este si se me ve ya todos los Las imperfecciones Mira wey, checate Ya es la nueva producción de Silvestre Smooth Hasta me veo guapo, mira Ahí van a decir, y la grúa Eh, no ha llegado la grúa No va a ir a la que anda Ahorita en una hora llega El que la pidió El 2020 Venga tu madre Estás desarmando esa madre Vamonos Oh no te reces Que tal raza Buenos días, buenas tardes Buenas noches Este, bienvenidos a una aventura más Del Silvestre Ahorita vamos a la presa del Dani Nada, vamos a echar un pipirín Y de ahí a este Les vamos a contar De una actividad que traemos ahí Para los 500 suscriptores Como en el video anterior les habíamos dicho Al finalizarlo dijimos Que íbamos a hacer una actividad Ah, y que quieres que te agarre y te bese o que Y pues nada Quédense a ver el video Suscríbanse Para poder llevar a cabo Me mueve en gacho Para poder llevar a cabo La actividad que tenemos Para los 500 suscriptores Y pues estamos Y vamos a ir al finalizarlo Y vamos a ir al finalizarlo Vamos a ir al finalizarlo ¡Suscríbete! 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 ¿Lo vas a meter otra vez? A ver si es cierto Ya quedó arreglado, ya jaló Cocharo que la va pasando hierro, hierro, vamonos ah, ya dos veces ya no ah falta churro va hijos de la chingada dijo que no traíamos tirolesa vamonos oh no te reces ahi va ahi va hijo de la chingada hoy van a decir y la grúa no ha llegado la grúa no va a ir a la que anda ahorita en una hora llega el que la pidió ¿quién es el que me está calando? venga jaja tirolesa silvestres 2020 jajaja venga tu madre estás desarmando esa madre pero compa Daniel ¿qué rollo? aquí es por la tirolesa ahí va a verlo se siente tan bonito jajaja no, se me hace que sí se de acá para allá no ah, ya para acá agame al vuelo vuelo bien jajaja ¿qué va? un kilómetro vamos vamos jajaja venga retírale más le falta, le falta velocidad jajaja 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 venga jajaja jajaja nada más eh, me está sentado en la espalda a verlo con la salida jajaja 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 ya con las piedras ven jajaja a una de enlaces no, vamos y ahora va ahí va dale vuelo vecini jajaja jajaja jajajaja jajaja 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 jajajaja está chido eh si está con más otra venga Dani ya que ya te ves bueno Ahí mero No mames, lo primero que les dijimos Que no se metieran ahí Mira No te vas a meter No te vas a meter Y ya se metió el güey Pinche perio, está bien cagado Bueno, aquí traemos grúa Aquí traemos grúa A ver si es cierto Patrocinio Hijos de la chingada Por no esperarse, Lenón A ver Vamos a ver que hace la grúa Venga tu madre No se va a marea Esta llanta está sola Ay, güey Por lo bueno que traemos grúa A ver si sale Vamos a avergear, güey, más De ahí, güey No se le vaya a quebrar La pinche horquilla, güey Ahí está, ahí va, ahí va Vámonos Dale, 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 compañero Dale, dale, dale Mira, güey La pinche fascia, güey El mero Vimos que no traíamos grúa Dile, güey Dale, güey Dale, dale Dale Dale, más Así despedimos el video Raza Suscríbanse Ahí estamos Juga